Jimmy Uso regresa hoy y ayuda a Roman Reigns confrontar a Solo Sokova en el SmackDown 16 de Agosto del año 2024 Como todo el mundo sabe, Jimmy Uso ya fue dado de alta para luchar y ya puede pelear en un ring de la lucha libre Este sería el momento indicado de que Jimmy Uso regresara, se uniera a Roman Reigns, a su jefe tribal Para que sigan la historia del linaje Como todo el mundo sabe, Solo Sokova se cree que es el jefe tribal verdadero Mientras que Roman Reigns está buscando retomar su trono como el verdadero jefe de la tribu ¿Qué tú opinas señor en la caja de comentarios? ¿Quién debería ser el jefe verdadero entre Roman Reigns o Solo Sokova? Recuerda mi nombre es Eyo Latino, el regreso de Jimmy Uso está muy cerca a la WWE ¿Estás listo? Y hay un rumor muy grande de que WWE planea unir a Jey Uso y a Sami Zayn con Roman Reigns Esos son uno de los rumores más grandes ahora mismo en las últimas semanas De que Jey Uso, Sami Zayn, Jimmy Uso, todos se van a unir a Roman Reigns Para ayudarlo y respaldarlo con la historia contra Solo Sokova Donde el plan original que están diciendo los rumores es que Vamos a tener una guerra civil 2.0 Donde el grupo de Roman Reigns, el linaje de Roman Reigns original Contra el linaje 2.0 de Solo Sokova Prende tu like, activa la campana, mi nombre es Eyo Latino Chao pescao Deja tu like, cada vez que tu dejas tu like YouTube recomienda los videos a más personas Y cada vez que tu comenta YouTube empuja este video para más personas Chao pescao Chao pescao Chao pescao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.